bas que tal visitas? bienvenidos a un nuevo canal, hoy os traigo Crossing Void Valiwisidetes, seguimos con la saga de animes tambien de lucha por turnos, ya digo me esta empezando a gustar este género Valiwisidetes, vamos a darle a start ya digo, puro anime, pero este es más en 2D esta bastante guapo con estilo dibujo, me ha gustado mucho vale bicetes, vamos a empezar el pequeño turn, pero va a ser pequeñito porque hay muchas cosas que ya iréis mirando vosotros, vale, pero vamos a ir arriba a la izquierda que aquí tenemos el perfil aquí sí y podemos cambiarnos el nombre y ponernos fotos y demás, pero de momento foto creo que no tenemos nada, así que nada bicetes, y aquí también hacemos, ah no, aquí es para hacer una encuesta o algo, no me acuerdo para enviar algo de, ya lo miráis bicetes, luego a la izquierda tenemos muchas cositas que ya veis lo que son, event, shop que no está abierta aún, misiones el journal este no sé exactamente qué es, bicetes, ya lo averiguáis vosotros, luego noticias que aún no se ha abierto, y luego tenemos esto de historia, que aquí podemos entrar a hacer recogidas también, que tengan cositas luego a la derecha tenemos un montón de cositas también, tenemos el gacha este, que es para hacer invocaciones, creo vale, vamos a darle free roll sí, aquí hacemos invocación, bicetes está muy guapo, tiene una cinemática así potente, y pum patadita la máquina y nos dan cartitas de, yo creo que son personajes vale, pues vamos a volver estupendo y me ¿por qué me sigues marcando? vale, podemos darle otro sí, estupendo y aquí se carga más, parece que nos va a dar algo más potente bicetes vale esperamos, no, no más nada potente vale, sí, algo potente, muy bien y podemos hacer más, ¿por qué? vale, bicetes no sé cuántas poder hacer pero creo que ya voy a parar y vamos a salir porque si no esto va a ser eterno vale, bicetes luego tenemos chapters que aquí tendríamos pues las cartas pero no sé qué me ha dado ahí entonces si no veo aquí mis personajes esto de aquí arriba no sé qué es exactamente, bicetes hay un montón de cositas también vale, aquí es para ver mis personajes y moverlos oh, estupendo puedo moverlos vale, pues quiero ver qué hace este no puedo mover este de aquí ¿por qué? y este de aquí y este de aquí no, tampoco vale, o sea, este no lo puedo mover vale, estupendo pues me los pongo así va ya que los he puesto vale, bicetes y aquí puedo vale, estos son los de ataque estupendo y por qué no tengo no me salen los que estaban ahí nada, salimos vale, bicetes luego tenemos el bug este que aquí también hay varias cositas sería la mochila y aquí también podéis mirar cositas luego abajo este se me abre en el nivel 10 luego social ya sabemos lo que es bicetes y luego tendríamos el modo historia así que vamos a ver un poquito de caño y bicetes vale, pues le damos al fight a saco y así ya estamos bien colocaditos vamos a atacar bicetes y está bastante guapo para ser lucha por turnos también tiene estos movimientos especiales que están muy guapos vale parece que aún me estás enseñando cositas vale, bicetes creo que está atacando solo ahora vale, sí parece que se ha activado el automático vamos a quitarlo vale, me están enseñando que tenemos el modo automático poniendo aquí el modo automático bicetes yo quiero interactuar yo porque está muy cañero la verdad y le he dado un poquito de amor a mis personajes antes de empezar porque he jugado un poquito para comprobar cómo era el juego y me ha gustado mucho bicetes vale, vamos a tirar aquí un buen ataque estipendo y a ver esto que hace oh, sí ya no me acordaba de esta es increíble les ataca a todos a la vez bicetes me encanta uy, ¿y tú qué haces? ¿les das cositas? no, 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 no vale, bicetes como decía está muy guapo me encanta como como se mueven como se ve también el el tipo de 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 muñeco así en dibujo está muy guapo vamos a darle el centro que parece que esto está cargado y es potente uh, ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? no puede ser uh vale, bicetes está muy guapo creo que lo que más me gusta de estos juegos es las curradas que se pegan para hacer los efectos de los ataques la verdad porque están muy, muy cañeros vale a ver, a ver vamos a hacer un ataque combinado con nuestro coleguita de refuerzo muy bien y vamos a hacer aquí otro ataque potente y vamos a ganar con el ataque fuerte uh, estupendo lanza tu rayo muy bien bicetes bueno espero que estéis escuchando bien el sonido del juego porque después de muchas pruebas de sonido al final este es el mejor nivel que he encontrado vale, aquí me está diciendo algo vale vamos vamos confirmamos muy bien bicetes creo que he hecho un amigo está muy bien esto vale vamos a darle otra tiradita que que me ha gustado está muy interesante la cosa uh, vale y me ponen un personaje nuevo para que pruebe bicetes eso está muy bien porque como estoy empezando pues aún me están poniendo cositas guays vale vamos a probar este ataque a ver que haces uh estupendo me encanta me encanta vale oh oh yo quiero esta 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 tendría que ser increíble bicetes vale 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 es duras ¿no? ahora lo atacas tú vale esta es la que vale esta es la que tengo yo ahí ah no la que tenía me he cambiado dos estupendo ahora me hace hacer el ataque y vamos a tener que tirar lo que me piden bicetes uh combinación increíble vale y ahora ¿qué? pues muy bien eso ha estado estupendo uff te estás pasando eh vale diferentes la cosa está un poco tomatosa vale vamos a hacer un ataque para todos vale aquí no podemos no podemos cambiar ¿no? no no podemos cambiar vale pues vamos a probar esto a ver qué hace uh estupendo eso ha estado muy bien vale esta también está bastante potente pero la cosa se complica un poco esta parece que va a ser larga bici de 3 vale son bastante duras uff me van a fulminar esto no puede ser vale un buen golpe tiramos el del medio que este va a ser potente seguro buenísimo sin palabras sin palabras el mejor ataque de todos bici detes muy bien nivel subimos de nivel sube muy rápido de nivel la verdad es que es bastante en verdad eso sí sube bastante rápido el nivel bici detes eso me gusta perdón las luchas ya veis que son bastante fluidas vale aquí ya vamos a pasar vale volvemos a la casita bici detes podemos salir no no me tira para atrás que está pasando no me deja tendremos que dar bici detes o se me ha quedado pillado vale parece que se me ha quedado pillado bici detes no no me había pasado aún pero bueno vamos a pasar vale bici detes pues sí se me había quedado se me había quedado el juego el juego pilluli así que nada he tenido que reiniciar pero bueno ya con esta nos vamos a ir despidiendo porque ya veis como es el juego está bastante cañerito la verdad me ha gustado y yo creo que podéis sacarle bastante partido bueno lo dicho con esto ya nos despedimos así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy si os ha gustado suscribiros si os apetece compartís y si no pues no pasa nada bueno bici detes hasta la próxima chr chr Gracias por ver el video.